Con respecto al proyecto que viene a despenalizar el aborto, que está en la Cámara de Diputadas e Diputados desde agosto del 2018, la verdad es que hay varias cosas que se pueden señalar que son bastante interesantes. El proyecto LE viene a incorporar un elemento del tipo de índole circunstancial relativo al tiempo en algunos artículos relativos al aborto, 342, 344 y 345 del Código Penal. Y viene por tanto a despenalizar ciertos abortos, es decir, una interrupción de manera voluntaria del embarazo, cuando esto se lleva a cabo antes de las 14 semanas de gestación. Después de ocurrida ese lapso, comienza a ser aborto. El proyecto considera algunos elementos y perspectivas que resultan interesantes. Y el primero de ellos es el que plantea los antecedentes del proyecto de ley, que es invitarnos a discutir desde la mirada del derecho internacional de los derechos humanos. Lo cierto es que el fenómeno del aborto existe desde antiguo y la penalización de este no ha logrado erradicar esta práctica. La mirada que entrega el proyecto no es desde la salud pública, no es desde la bioética, sino que es más bien desde el derecho de las mujeres, el ejercicio de su sexualidad y la autodeterminación, y de la carga que puede implicar para algunas de las mujeres el embarazo. Lo anterior no significa desconocer que el aborto es un problema y genera un problema de salud pública. En nuestro país, debido a que solamente desde recientemente podemos tener causales que logran despenalizar el aborto, la verdad es que no contamos antes del 2018 o septiembre del 2017 con datos fidedignos. Autoras como Díaz Castillo y Fernández plantean que debíamos situar las cifras más bien entre los 160.000 y 200.000 abortos. Si consideramos esto a la luz de las cifras que no entrega el Ministerio de Salud desde el 2018, que sitúan entre el 2018 y 2020 en 2000 los abortos amparados en el artículo 119 del Código Sanitario, la verdad es que vemos casi la totalidad de las cifras de las primeras sociólogas que debiesen ser abortos clandestinos. Toda vez que la mujer no puede supeditar o incorporar su hipótesis dentro de las indicaciones del artículo 119 del Código Sanitario. Y por lo mismo, vemos a esas mujeres desprovistas no tan solamente del sistema de salud, sino que de información y muchas veces una red familiar que les permita contener y acompañarlas en una decisión que resulta tan sensible para ellas como puede ser la de abortar. Ahora, dejando al lado el tema de la salud pública, yo plantearía que lo interesante es sobre todo lo relativo al derecho internacional de los derechos humanos. No significa que las temáticas no estén desvinculadas. Por cierto, aquí la doctrina del derecho internacional, partiendo desde la salud pública, empieza a analizar la temática, pero ya vinculando más bien la perspectiva, o ya centrándola en la perspectiva de los derechos de las mujeres. También es culado, es cierto, y encontramos acá tratados internacionales que han sido ratificados por nuestro país, como son la Convención Americana de los Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer y la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que obligan a nuestro país a adoptar ciertos compromisos internacionales, adecuando al ordenamiento jurídico interno y obligando a los diversos miembros del Estado a respetar estos tratados, pero también la jurisprudencia y la interpretación que se entrega de estas normativas. Y dentro de estas normas y formas de interpretarlo, nosotros podemos encontrar que los derechos sexuales y los derechos reproductivos se hallan en un punto relevante, que debe ser protegido y debe ser amparado por los diversos Estados. Y en ese sentido podemos ver como una violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, el mantenimiento de figuras penales como puede ser el aborto, previsiones absolutas de esto y la denegación de acceso a cuidados médicos para las mujeres que están llevando a cabo o necesitan llevar a cabo un aborto. De hecho hay autores, y es algo que ponen de manifiesto en nuestro país, doctrina como el profesor Jean-Pierre Matus y María Cecilia Ramírez, ponen de manifiesto que la prescripción del aborto podría ser considerada como un método de tortura y de malos tratos. En ese sentido parece ser interesante el saldar esta deuda con el derecho internacional a través de este proyecto de ley, reforzando además esto con planteamientos como los que nos entrega la doctora en Derecho Yanira Zúñiga, que considera que la persistencia del tipo penal de aborto viene a reforzar esta representación de la maternidad como unidad socionormativa de la cual la mujer no puede desligarse, vive cautiva nos plantea ella. Y esto viene a reforzar esta simbolización de la maternidad como la única forma correcta de autorrealizarse, lo cual sería contrario a las normas del derecho internacional y las interpretaciones que entregan esos instrumentos. Lo cierto es que con independencia de la postura que uno adopte, pareciera ser necesario discutir sobre lo que queremos para nuestro país, por eso es que es tan relevante que desde abril en la Comisión de Mujer de la Cámara de Diputadas y Diputados podamos escuchar de diversos actores de las diversas veredas de nuestro país para que nosotros podamos discutir si es que efectivamente es necesario despenalizar el aborto, como creo yo que debiésemos hacer, y buscar en el caso que sea necesario, que me parece que lo es, formas de proteger a los sujetos involucrados dentro de este escenario. La mujer, pero también su núcleo familiar, velar también por los intereses del que está por nacer, puesto que abogar por el aborto no significa no considerar las consecuencias que tiene una decisión tan crucial para la mujer, considerando sobre todo que la maternidad es, si no, una de las decisiones más graves y sensibles para una mujer y que impacta más fuertemente en su núcleo familiar, en su vida profesional, personal, etcétera. Sobre el aborto, la verdad es que uno puede glumbrar grandes rasgos posiciones conservadoras y posiciones liberales. Ascribiendo a las primeras a las posiciones conservadoras, uno efectivamente podría pensar y decir y responder positivamente al interrogante y señalar que sí existe una colisión de derechos en esta problemática, en lo relativo al aborto, puesto que desde esta concepción habría una persona cuya vía debe ser protegida, que es la del nacituros, y hay intereses y derechos que tienen que ser protegidos también, que son los intereses y los derechos de la madre. Con respecto a los intereses y los derechos del nacituros, debiésemos protegerlos planteada en la postura conservadora frente a la sociedad, frente al Estado, y también frente a la propia mujer que desea terminar con esa vida que existiría. Y entendiéndolo así, existiría una colisión entre la libertad de la mujer, una libertad más bien de índole sexual, de autodeterminación, y por otro lado, el derecho del nacituros a vivir. Y es lo que plantean las posturas más bien conservadoras. Debiéndose, por cierto, el interés de la mujer por sobre, o sea, debí se ceder el interés de la mujer, el derecho de la mujer, por el derecho a la vida de este embrión, de la persona que estaría en formación. Lo cual encontraría, siguiendo la postura conservadora, en norma de la Convención Americana de Derechos Humanos, en el artículo 4.1, y así también en el texto de la Constitución, el diciembre número 1. Las posturas liberales, por otro lado, señalan que aquí no existe una colisión de derechos, puesto que solamente existe un derecho, que es el derecho a la mujer, y existe, por otro lado, un interés de la sociedad por proteger al que está por nacer, pero que no tiene el estatuto jurídico de persona. Con respecto al derecho a la mujer, uno podría sostener que se trataría de la autonomía sexual y reproductiva, pero existen planteamientos desde el derecho internacional de los derechos humanos, que permiten sostener que podríamos encontrarnos, además, frente al derecho a la integridad de la mujer, a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, a su guía privada, a su intimidad, y a su derecho a la igualdad, entre otros derechos que los autores intentan poner de manifiesto en esta problemática. Razones para plantear esto, la verdad es que son varias, entre las que podemos destacar, y así le plantean autores como también Alejandra Zúñiga, la incapacidad del embrión de vivir fuera del vientre materno, del útero, y la falta de autonomía moral, en cuanto no basta solo con poseer un código genéticamente humano para ser persona, que es el énfasis que hace la postura conservadora. Aquí dentro las posturas liberales plantean que, de ser así, cualquier afectación, cualquier lesión al cuerpo de una mujer, tendría que ser sancionado como aborto, toda vez que los miembros tienen códigos genéticamente humanos. Por lo demás, la verdad es que el argumento relativo a que la Constitución vendría a proteger y a proscribirla, el aborto no es tal, puesto que cuando uno analiza el artículo 19 número 1, en realidad lo único que hace el constituyente es encomendar al legislador que proteja la vida del que está por nacer. Protección que hace a la luz de diversas normas, pero que vienen a sostener aún más la postura libera. Podemos ver, por ejemplo, el código civil, sobre todo el artículo 74 del código, donde no se nos plantea que solamente desde el nacimiento encontraremos una persona que existe legalmente, y esto entendremos que es así cuando se ha desprendido totalmente de la madre, y además del título relativo a las personas que encontramos en ese código, encontramos también para refrendar eso las normas, las mismas normas del código penal, donde se sanciona con unas penas diversas a quien ejerza aborto, a quien comete infanticidio y quien mate a otro, y por tanto vemos que hay una diferenciación por parte del legislador, pero además podemos sostener esto a la luz de las interpretaciones de instrumentos internacionales, y precisamente el mismo artículo 4.1 que la postura conservadora ocupa como un argumento. Ahí, sobre todo, hay algunos casos interesantes dentro del sistema interamericano de derechos humanos, Artavia contra Costa Rica, por ejemplo, donde uno ve una interpretación en la cual lo que está surgiendo allí es el nacituro, no tiene el estatuto jurídico de persona, lo que no significa que vaya a estar desprovisto de una normativa protectora por parte del legislador. En ese sentido, los autores y los organismos internacionales tienden a proteger de manera paulatina, según el estadio de crecimiento o desarrollo de este nacituro, a este germen de vida, o a este feto, o a este embrión, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, puesto que no le es indiferente al estado y a la sociedad, ni a la mujer, ese ser que tiene la potencialidad de ser persona, pero que todavía no lo es, pero que sí comparte características con la mujer y con el resto de la sociedad. En ese sentido, parece ser interesante recordar un experimento mental que planteaba una filósofa estadounidense, Judith Jarvis Johnson, el año 1971, quien era una defensora del aborto, abogada por la despenalización del mismo, y solamente parafraseando su experimento, nos invita a reflexionar sobre qué haríamos nosotros, si en el caso de ser secuestrados y tener que estar nueve meses conectados a otra persona, para que esa otra persona pueda vivir del producto de uno mismo, de la sangre de uno mismo, ¿tomaría la decisión de estar conectado durante esos nueve meses o no? Ella lo plantea con mucho más detalle, pero ¿por qué me pareciera ser interesante esto? Esto que resultó, ese problemático y tuvo una serie de críticas por parte de otros filósofos. Cuando uno analiza esto, uno puede ver que el ejercicio de ese derecho no siempre va a estar proscrito, no siempre será arbitrario, y no siempre debiese ser sancionado. Lo cierto es que la mujer que ejercerá un aborto, así como la mujer o la persona que está vinculada a ese otro sujeto, y que en el ejemplo del estadounidense es un músico, no debiese tener que tolerar que otro sujeto o que otra cosa, como plantean, o que otra especie, como plantean las posturas liberales, tenga que estar subsistiendo a costa del propio cuerpo. En ese sentido, nos cuesta o puede costar comprender que el nacituros tenga una protección tal, desde el punto de vista del derecho, que carga a la mujer con actos que pueden ser incluso considerados como heroicos, posponiéndose en pos de algo que todavía podría no tener posibilidad de desarrollarse, no tener posibilidad necesariamente de sobrevivir. Pero lo cierto es que comparten ciertas características que hacen importante proteger al que está por nacer, y es por ello que se limita el ejercicio de ese derecho, en el caso que consideremos que lo tiene la mujer, para determinarse hasta un cierto plazo, que es lo que plantea el proyecto, un plazo hasta dentro de las 14 semanas, luego del cual la mujer no podría ejercer ese derecho. Y esta es la postura por la cual se decanta el proyecto, una postura netamente liberal. Con respecto al proyecto, lo personal creo que podrían observarse algunas cuestiones, y que harían un tanto humildemente perfectible el proyecto. La primera, y que me parece la más sensible, es la relativa a discutir la ubicación del delito de aborto. La doctrina penalista entiende que una técnica legislativa utilizada por el legislador es adecuada a los tipos penales, los delitos, en conformidad al bien jurídico que intentan proteger. El delito de aborto actualmente se encuentra en el libro segundo, que sanciona los crímenes y simples delitos, y en el título séptimo dentro de este libro segundo, que regula los crímenes y simples delitos contra el orden de las familias, en contra de la moralidad pública, y contra la integridad sexual. Lo cierto es que, me parece, y aquí estoy con la doctrina penalista mayoritaria en nuestro país, que el aborto no acalce ninguna de estas hipótesis. Por cierto, que el aborto no es exclusivo del núcleo familiar. De hecho, en la mayoría de los casos no ocurre, o la mujer que está casada no opta por el aborto, aun cuando no tenemos cifras concluyentes en nuestro país. Tampoco es un problema de moralidad pública, y que de hecho debiésemos nosotros proscribir desde el derecho penal, toda vez que nosotros deseamos un derecho penal liberal, que es lo que nos encomienda también la Constitución, y un derecho penal de actos, es decir, un derecho penal en el cual solamente se sancione a un sujeto por lo que realice, no por lo que profese, o piense, o crea. Pero además, no siempre está vinculado el aborto con delitos de índole sexual, o que atenden contra la integridad sexual, o indemnidad sexual, o libertad sexual. Por eso es que el delito de aborto, me parece a mí, que no calza con ninguno de los tópicos antes mencionados, y por lo mismo, yo creo que es más conveniente, y sobre todo en este sentido reforzando las tesis liberales por las que abraza el proyecto, que nosotros reubiquemos el delito de aborto y lo llevemos a otro título del código penal. En ese sentido, me parece que podría haber sido preferible llevarlo del título en el que está al título octavo, perdón, al título quinto, que sanciona los crímenes y simples delitos que afecten los derechos garantizados por la Constitución, para, de modo, el título tercero, perdón, de modo de enfatizar que estos delitos vienen a afectar intereses jurídicos que se encuentran aparados en la Constitución, ya sea por el catálogo del artículo 19, ya sea por el artículo quinto de la Constitución, que vienen a afectar, sobre todo a las mujeres. Así, además, venimos a confirmar lo que la doctrina penalista, ya señalados de antiguo, y que es que el hecho de que no esté este tipo penal en el título de los delitos contra las personas, da cuenta de que el que está por nacer, abajo del legislador, no es persona. Si fuere, por lo demás, no se entiende por qué no se sancionan los delitos culposos en contra del feto. Pero bueno, eso solamente viene a refrendar, me parece a mí, que la postura liberal es la correcta para analizar esta perspectiva a la luz de lo que actualmente existe en nuestro ordenamiento jurídico. Entonces, me parece importante, como primera cosa, que estos tipos penales salgan del título en el que están y vayan al título tercero del libro segundo, donde también encontramos delitos que afectan a la libertad de una persona, a su vida privada, o que son constitutivos de tortura, que, como ya he dicho antes, son elementos y afectaciones a derechos que la doctrina del derecho internacional de los derechos humanos vincula a este ámbito. Por otro lado, me parece importante reflexionar sobre el plazo que contiene el proyecto de ley y por el que se decanta finalmente. Y con respecto a la tipificación del aborto y la despenalización del mismo, la verdad es que uno puede mirar a ordenamientos jurídicos extranjeros y analizar los diversos sistemas a los que adscriben. Y podemos encontrar, por un lado, dos grandes sistemas. El sistema de las indicaciones, que es el que actualmente tenemos en parte, que plantea que bajo o configurándose ciertas hipótesis no va a ser sancionado un sujeto, en este caso la mujer, o el sistema de plazo, dentro del cual, sin importar la hipótesis, cumpliendo ciertos momentos, ciertos plazos, el ejercicio de cierta acción va a estar o no penado. En este caso, nuestro proyecto de ley se decanta por la segunda situación, estableciendo el sistema de plazo de 14 semanas. Lo cual resulta curioso todavía es que la mayoría de los ordenamientos jurídicos extranjeros se decantan más bien por determinar que el plazo para el ejercicio del derecho a la mujer está en la semana 12. Considerando también la habitación de sufrimiento al feto. Porque, como yo he dicho, la verdad es que comparte características con la mujer y con el resto de los miembros de la sociedad y por lo mismo nos interesa. Nos interesa su bienestar y por ello es que se plantean desde un punto de vista ocupando algunas evidencias científicas que la semana 12 resulta esa actividad de interrupción del embarazo inocua en los sentimientos del que está por nacer. Hay posiciones más extremas, por cierto. Encontramos países de los cuales se permite el ejercicio del aborto hasta la semana 28 o hasta la semana 24 como es en el Reino Unido o en Holanda. Me parece a mí que la decisión por la semana 14 es simplemente porque el dicto de ley de Argentina bueno, ahora ley se decanta por ese sistema. Pero me parece que es pertinente reflexionar sobre cuál sería el periodo adecuado considerando primero que debemos darle un tiempo a la mujer para que comprenda la situación en la que está es decir, que está embarazada que se produjo la concepción y eso no siempre podría ser sencillo de analizar con respecto a la mujer sobre todo en los casos en los cuales no tiene mucha información o educación sexual pero además el plazo tiene que ser uno que le permita a ella informarse que le permita al Estado informarla no tan solo de las consecuencias de la posibilidad de abortar y de las consecuencias que conlleva eso sino también me parece a mí de las diversas alternativas que tiene al aborto es decir que se decante por continuar con el embarazo y informarla sobre los apoyos con los que podría contar de decantarse por esa decisión y en ese sentido me parece que hay que buscar un plazo que permita que la mujer decida pero decida de manera informada que es también uno de los principios de la bioética cuando uno mira la ley en Argentina uno ve en parte que que se aboga por esa información hacia las mujeres pero la información va centrada en el hecho de que sepa de la forma de la cual se va a llevar a cabo el aborto y los alcances del mismo pero no en políticas que puedan proteger la vida que está por nacer me parece a mí que discutir sobre ese plazo adecuado y discutir políticas públicas que puedan acompañar a la mujer en su embarazo para que esté llevado en término y finalmente el que está por nacer nazca y sea persona legalmente puedan satisfacer en parte las posiciones conservadoras y en ese sentido podemos tener una ley que tenga el consenso de la mayoría de la población me parece a mí que también con las demandas sobre todo feministas del último tiempo resulta necesario muy adecuado discutir sobre sobre el aborto pero me parece a mí que estos temas podrían tener un elemento central en la discusión del proyecto de ley en la Cámara de Diputadas y de la Cámara de Diputadas ¡Gracias! ¡Gracias!